en 2026 celebraremos en grande columna fernando torres mejía para el expediente vamos a celebrar porque terminará uno de los peores periodos presidenciales de la historia reciente únicamente comparado con el de juan manuel santos quien allanó el camino para premiar a la delincuencia aunque el de ernesto samper fue elegido por el narcotráfico los tres están disputando el premio rémula al peor presidente de colombia pero la celebración continuará porque saldrán del congreso los más grandes asesinos de la historia del país que dicho sea de paso sólo son comparables con los terroristas de jamás y con los nazis en 2026 la guerrilla no contará con las 10 curules que hoy ostentan entre senado y cámara lo que significará sin lugar a dudas un reto para la supervivencia de su movimiento político pero es que ese año será inolvidable porque también podremos empezar a pronosticar la desaparición total del partido narcoterrorista de las partes que se camufló con el del nombre de comunes y quienes para estas elecciones de octubre tenían 144 de sus camaradas aspirando a cargo de elección popular y los resultados no pudieron ser peores lo que abre la posibilidad de que incluso pueda perder la personería jurídica por cuenta de la falta de apoyo su impopularidad y las divisiones internas que desde hace varios años se vienen presentando como preludio de su desaparición podemos decir que en las pasadas elecciones sólo ganaron una alcaldía por allá en el municipio de gamaribo bichada con yo yo arve y salseo quien obtuvo 2.642 votos seguidos del candidato al maíz con 2.287 y un par de gobernaciones la de nariño y amazonas aunque quedará la dura si ganaron limpiamente o con la ayuda de sus aparatos intimidadores o con sus acciones delincuenciales que siempre utilizan estos grupos al margen de la ley pero con este pasado o incluso presente de estos personajes nadie sabe qué tipo de amenaza recurrieron para ganar en puerto de río antioquia pastoral ape otro miembro de las par quien aspiraba a su alcaldía lo castigaron los habitantes de ese municipio con un rotundo no y lo relegaron al quinto lugar con tan sólo 1.663 votos a pesar de que ya han pasado siete años de la firma y los falsos acuerdos de paz aún está presente en la memoria de los atroces crímenes que cometió con sus cómplices y que jamás se podrán olvidar sólo en un país como el nuestro se les llama honorables congresistas a 10 de los narcoterroristas más peligrosos de la historia y lo mejor que le puede pasar a colombia es que desaparezcan de la arena política nadie con un mínimo de ética debería apoyar a estos delincuentes que excluyeron al país por años aunque claro no faltará quien los alabe y los vea como héroes pero continuando con las celebraciones vamos a asistir a la desaparición del tal pacto histórico que surgió de la unificación de varios partidos pero que por cuenta de la paliza que recibió petro en la jornada electoral del domingo recordemos que en la segunda vuelta presidencial obtuvo 11 millones 292 mil votos y en esta 3 millones 67 mil lo que significa una derrota y aunque él no quiera aceptarlo este fue sin duda un mensaje contundente de rechazo a su gobierno a sus políticas y a las reformas que está proponiendo por esto y en vista de su impopularidad se empiezan a escuchar voces buscando que se unifiquen en una sola colectividad pero esto no pareciera posible debido a que los directivos de movimientos no tienen el más mínimo interés porque eso implicaría que desaparezcan para consolidarse en un solo partido como el que nos quieren vender el de ser una coalición fuerte que se transformará en el más grande de colombia es que con todo el poder de gobierno obtener tan sólo dos gobernaciones una alcaldía algunas curules al consejo y asambleas de municipios en su mayoría pequeños sólo demuestran que los colombianos se sienten inconformes y otros arrepentidos por elegir el gobierno del cambio que dicho sea de paso cada vez nos ahoga más y no solo a las clases altas sino también a todos en general porque subir el precio a los combustibles grabar alimentos de la canasta familiar este año con el 10% el próximo con otro 10% y el tercero con un 15% perjudicando a los más pobres incluso atentando contra la supervivencia de los tenderos quienes están muy preocupados por la reducción de sus ingresos a esto sumémosle el desabastecimiento de medicamentos el aumento en el valor de los peajes derivo en estos resultados es una verdadera lástima que aún existan personas ingenuas que le creyeron y le siguen creyendo a petro con sus mensajes mentirosos y su paupérrima forma de administrar a pesar de que ya se tenía en referencia de su pésima alcaldía en bogotá pero peor aún los 6 millones 377 mil 464 que votaron por el sí en el plebiscito por la tal paz de santos que también se deben sentir arrepentidos por su decisión de apoyar a unos delincuentes que nunca dejarán de serlo y que como no se están demostrando ahora los del ln con el secuestro del papá de luis díaz no tienen voluntad de paz pues es mucho más rentable seguir en su actividad criminal pero bueno sigamos optimistas porque en 2026 celebraremos en grande